Y cuando organicemos al peronismo, sin ningún tipo de dudas, compañeros, vamos a volver a conducir los destinos de nuestro país para seguir con la dignidad de nuestros trabajadores. Eso es, es muy sencillo, es muy sencillo, compañeros, porque Perón creó un movimiento con una política práctica, simple y sencilla. ¿Para qué? Para que la entiendan los trabajadores. Para que la política del peronismo la entiendan los trabajadores. Porque va dirigida justamente a que el trabajador, que es el que genera la riqueza de la tierra, como decía el general, tiene que vivir con la dignidad que se merece. Y esto es lo que queremos los trabajadores, que se reconozca el esfuerzo y el sacrificio que se hace y que puedan vivir en sus hogares con dignidad, con viviendas. Mi vieja tiene 100 años, mi madre tiene 100 años y vive una casita que nos hizo mi viejo con el banco hipotecario en el YAC por el 54. Esas son las casas que queremos para los trabajadores. Esos son los hogares que queremos para los trabajadores. Porque la dignidad del hombre empieza por un hogar digno, compañeros. Eso es simplemente lo discurso que tenemos, lo que hemos nacido en hogares humildes, en hogares del trabajo. Queremos que el trabajador viva con la dignidad que el trabajador se merece. Por eso, compañeros, esta lucha que hemos iniciado, esta reconstrucción del peronismo que hemos iniciado, la base son ustedes, los laburantes. Porque sin peronismo, el peronismo no tendría existencia si no fuera por los trabajadores. La base del peronismo son los trabajadores y los trabajadores nos hemos puesto en marcha para recuperar al peronismo y recuperar la dignidad de todo trabajador.